Yo no le hago daño a nadie ¿Por qué soy así? Me llaman loco Nadie sabe mi dolor Es que me conocen poco Loco, loco Voy por la vida Campo, río y surro también Soy humano Y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Y cada día tan loco estaré Loco, loco Voy por la vida Canto, río y surro también Soy humano Y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Todos tienen su tumba Y yo tengo mis ojos Loco, loco, loco Soy Y cada día más loco A mí me llaman el loco, loco Lo quiero, lo quiero, loco Loco, loco, loco Soy Y cada día más loco Loco, loco, loco La gente me llama loco Y cada día más loco Y cada día más loco Y cada día más loco Dónde está la negra que me rompe el cojo Y eso es lo que cuento que ella es el cuento Loco, loco, loco Soy Y cada día más loco 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 Cada día más loco Cada día más loco Yo con los noches y foco Cada día más loco Tengo tentavilla de quiloto Cada día más loco Me critican porque me toco Cada día más loco Yo miro una gama y me vuelvo loco Cada día más loco Loco, loco, loco Cada día más loco Yo miro una gama y me vuelvo loco Cada día más loco Quibirre en donde Colombia Vaya, un aplauso muy grande Sí, señor Siglo después de에 Olé a guardar el día más loco La segunda ha podido